Si quieres una recomendación, el set de cuchillos Cuisiner es una gran inversión. ¿Por qué? Porque te permite hacer todos los cortes de la cocina con todas las herramientas que necesitas. Echaremos un vistazo a las piezas que te incluye. El cuchillo de sierra, perfecto para cortar panes. Cuchillo del chef, el más versátil de todos. Con su punta afilada me permite cortar gran cantidad de alimentos. El cuchillo Santoku, su diseño nos permite hacer cortes finos con más seguridad. El cuchillo fileteador para carnes blancas y carnes rojas. El cuchillo puntilla, perfecto para rebanar frutas. El cuchillo pelador, ideal para arrancar cáscaras. La tijera, perfecta para carnes pero también para hierbas. Ya los viste, con este exhibidor puedes lucirlos en tu cocina y ellos te facilitan todos los cortes. Otro producto más de Cuisinart.